Ahora vamos al informe especial sobre la agenda del presidente Ortega y en particular sobre el tipo de relación que mantiene como cabeza del gobierno central con los 153 municipios del país. Arlen Cerda analizó más de 2.000 documentos oficiales sobre la actividad presidencial de los últimos cinco años y esto fue lo que descubrió. En enero de 2012 Daniel Ortega tomó posesión de su segundo periodo presidencial consecutivo. El pueblo presidente, el pueblo presidente, no hay que temerle al poder del pueblo, no hay que temerle al poder del pueblo. Su agenda de trabajo siempre se ha mantenido en secreto, pero sus cada vez más escasas apariciones en público, fuera de sus oficinas, en el reparto El Carmen, revelan el perfil de un gobernante ausente, con muy poco contacto con el pueblo. La revista confidencial analizó el contenido de casi 2.000 discursos de la pareja presidencial archivados desde 2012 en el diario oficial El 19 Digital. El 85% de los discursos pertenecen a la primera dama Rosario Murillo. En cambio, el comandante Ortega solo ha hablado en público en 296 ocasiones durante más de cinco años. Además, únicamente ha viajado a 8 de los 153 municipios del país. La mayor parte del tiempo, Ortega permanece atrincherado en sus oficinas, ubicadas dentro de su misma residencia. Hace 10 años, cuando era líder de la oposición, Ortega recorría los territorios de forma permanente, visitando los lugares de mayor conflicto social. Sin embargo, en el último lustro solo ha realizado 18 viajes a los municipios y casi todos han sido a Masaya y Niquinomo para conmemoraciones partidarias. Las salidas de Ortega a los municipios se limitan a tres o cuatro giras por año. Rara vez se aleja mucho de la capital. En cinco años, el comandante ha visitado municipios de Managua, León, Chinandega, Masaya, Rivas y Río San Juan, pero no ha regresado al Caribe, las Segovias, el norte o el centro de Nicaragua. ¿Cree que esto es una falta de contacto de la realidad del presidente Ortega con el resto del país? Por supuesto, por supuesto. No estar presente le quita esa relación con la gente. En la medida en que no existe descentralización y que no existe realmente una autonomía municipal y que también hay un manejo electoral teñido de irregularidades, de fraudes. Al gobierno no es que necesite, como necesitaba anteriormente, buscar votos. O sea, ya está todo el paquete armado como para que no les sea imprescindible hacer presencia en los territorios. En 2012, Ortega realizó tres viajes al interior del país. Visitó San Carlos, Río San Juan, para colocar la primera piedra del Puente Santa Fe. Esos 293 kilómetros que recorrió representan su viaje más largo dentro de Nicaragua. El mismo año, Ortega cumplió con el ritual de visitar Niquinomo para el aniversario del natalicio de Sandino y Masaya para celebrar el repliegue. En 2013, Ortega repitió sus viajes a Niquinomo y Masaya, a menos de 40 kilómetros de Managua. En agosto, visitó Corinto para saludar a la tripulación del buque de la Marina de Guerra de la Federación Rusa, que atracó a 155 kilómetros de la capital. En 2014, Ortega viajó a Rivas para inaugurar el Parque Eólico Camilo Ortega Saavedra, financiado con fondos venezolanos. Ese fue su último viaje de más de 100 kilómetros dentro de Nicaragua. Desde entonces, han pasado más de tres años. Es lo mismo verlos ahí desembarcando que verlos ya puestos a estos gigantes molinos de viento. En 2015, el comandante tuvo cuatro viajes a los municipios. Tres de ellos fueron a menos de 50 kilómetros de Managua. Llegó a San Benito Tipitapa a la inauguración de la planta procesadora de la empresa de Lácteos Lala. También asistió a la inauguración de una planta del matadero Zucarne en Villa El Carmen. Y como casi todos los años, visitó Niquinomo para el acto de Sandino y Masaya para el repliegue. A pesar de que el 2016 fue un año electoral y que Ortega era candidato a la reelección, casi nunca salió de su búnker en el reparto El Carmen. Viajó en un espacioso bus hacia la ciudad de Masaya para conmemorar otro aniversario del repliegue. Además, visitó la Catedral de León para presidir el centenario de la muerte del poeta Rubén Darío. Sus otros dos viajes fueron a Niquinomo. Los expertos en municipalismo atribuyen la reducción de los viajes de Ortega a la recentralización del poder, en la cual las autoridades locales solo reciben órdenes del Ejecutivo. El modelo de democracia directa es un modelo excluyente. Es un modelo que no permite la participación consciente, activa, responsable de toda la población que no promueve una real participación ciudadana, sino solo la participación de determinados grupos dentro de los territorios, en Managua y demás, que están de acuerdo o se manifiestan de acuerdo, aunque no lo estén muchas veces por temor, eso ya lo sabemos, pero no es una real democracia. En los primeros 100 días de su tercer mandato consecutivo, Ortega solo ha participado en 15 intervenciones públicas, incluyendo un viaje a Venezuela y otro a República Dominicana. También visitó la construcción del nuevo estadio nacional y asistió a un evento de la crónica deportiva con el boxeador Félix Tito Trinidad. Sin embargo, no ha hecho ninguna gira al interior del país. Los ocho municipios visitados por Ortega en estos cinco años representan apenas el 5% de los 153 territorios del país. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que vio al presidente en su municipio? Esos son los datos que reveran el perfil de un gobernante ausente que mantiene muy poco contacto con la población. Y si usted recuerda cuándo fue la última vez que el presidente Ortega realizó una visita de trabajo a su municipio, lo invitamos a compartir la información en nuestras redes sociales a través de Facebook y Twitter utilizando la etiqueta Ortega Ausente.